Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Bienvenidos al canal, déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete Y para estar al corriente de mis publicaciones pulsa la campanita Gracias por tus comentarios y tu apoyo Si quieres apoyarme económicamente tienes el enlace con Paypal por ahí, puedes hacerlo, gracias Pero ahora apaga la luz, cierra los ojos y escucha solo mi voz Eso es, así, ¿me acompañas? Pájaros en la boca Samantha Suelvin El auto de Silvia estaba estacionado frente a la casa con las balizas puestas Me quedé parado, pensando en si había alguna posibilidad real de no atender el timbre Pero el partido se escuchaba en toda la casa así que apagué el televisor y fui a abrir Silvia, dije, hola, dijo ella y entró sin que yo alcanzara a decir nada Tenemos que hablar Martín Señaló mi propio sillón y yo obedecí Porque a veces cuando el pasado toca la puerta y me trata como hace cuatro años atrás Sigo siendo un imbécil No va a gustarte Es fuerte, miró su reloj Es sobre Sara Siempre es sobre Sara, dije Vas a decir que exagero, que soy una loca Todo ese asunto Pero hoy no hay tiempo Te vienes a casa ahora mismo Esto tienes que verlo con tus propios ojos ¿Qué pasa? Además, le dije a Sara que irías, así que te espera Nos quedamos en silencio un momento Pensé en cuál sería el próximo paso Hasta que ella frunció de ceño Se levantó y fue hasta la puerta Tomé mi abrigo y salí tras ella Por fuera la casa se veía como siempre Con el césped recién cortado y las azaleas de Silvia colgando del balcón matrimonial Cada uno bajó de su auto y entramos sin hablar Sara estaba sentada en el sillón Aunque ya había terminado las clases por ese año Llevaba puesto el jumper de la secundaria Que le quedaba como esas colegialas porno de las revistas Estaba erguida Con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas Concentrada en algún punto de la ventana o del jardín Como si estuviera haciendo uno de esos ejercicios de yoga de la madre Me di cuenta de que aunque siempre había sido más bien pálida y flaca Se le veía rebosante de salud Sus piernas y sus brazos parecían más fuertes Como si hubiera estado haciendo ejercicio durante unos cuantos meses El pelo le brillaba y tenía un leve rosado en los cachetes Como pintado pero real Cuando me voy a entrar sonrió y dijo Hola papá Mi nena era realmente una dulzura Pero dos palabras alcanzaban para entender que algo estaba mal en esa chica Algo seguramente relacionado con la madre A veces pienso que quizá debí haberme la llevado conmigo Pero casi siempre pienso que no A unos metros del televisor junto a la ventana había una jaula Era una jaula para pájaros de unos 70-80 centímetros Colgaba del techo, vacía ¿Qué es eso? ¿Una jaula? Dijo Sara y sonrió Silvia me hizo una seña para que la siguiera a la cocina Fuimos hasta el ventanal y ella se volvió para verificar que Sara no nos escuchara Seguía erguida en el sillón mirando hacia la calle Como si nunca hubiéramos llegado Silvia me habló en voz baja Martín Mira, vas a tener que tomarte esto con calma Ya Silvia, déjate de joder ¿Qué pasa? La tengo sin comer desde ayer ¿Me estás cargando? Para que lo veas con tus propios ojos Ajá, ¿estás loca? Me hizo una seña para que volviéramos al living y me señaló el sillón Me senté frente a Sara Silvia salió de la casa y la vimos cruzar el ventanal y entrar al garaje ¿Qué le pasa a tu madre? Sara levantó los hombros dando a entender que no lo sabía Tenía el pelo negro y lacio atado en una cola de caballo y un flequillo prolijo que le llegaba casi hasta los ojos Silvia volvió con una caja de zapatos La traía derecha con ambas manos como si se tratara de algo delicado Fue hasta la jaula, la abrió Sacó de la caja un gorrión muy pequeño del tamaño de una pelota de golf Lo metió dentro de la jaula y la cerró Tiró la caja al piso y la hizo a un lado de una patada junto a otras nueve o diez cajas similares Que se iban sumando bajo el escritorio Entonces Sara se levantó Su cola de caballo brilló a un lado y otro de su nuca Y fue hasta la jaula dando un brinco Paso de por medio como hacen las chicas que tienen cinco años menos que ella De espaldas a nosotros poniéndose en puntas de pie abrió la jaula y sacó el pájaro No pude ver qué hizo El pájaro chilló y ella forcejeó un momento Quizá porque el pájaro intentó escaparse Silvia se tapó la boca con la mano Cuando Sara se volvió hacia nosotros el pájaro ya no estaba Tenía la boca, la nariz, el mentón y las dos manos manchadas de sangre Sonrió avergonzada Su boca gigante se arqueó y se abrió Y sus dientes rojos me obligaron a levantarme de un salto Corrí hasta el baño, me encerré y vomité en el inodoro Pensé que Silvia me seguiría y se pondría a echar culpas y directivas desde el otro lado de la puerta Pero no lo hizo Me lavé la boca y la cara y me quedé escuchando frente al espejo Bajaron algo pesado del piso de arriba Abrieron y cerraron la puerta de entrada algunas veces Sara preguntó si podía llevar con ella la foto de la repisa Cuando Silvia contestó que sí, su voz ya estaba lejos Abrí la puerta, cuidando de no hacer ruido y me asomé al pasillo La puerta principal estaba abierta de par en par y Silvia cargaba la jaula en el asiento trasero de mi coche De unos pasos, con la intención de salir de la casa gritándoles unas cuantas cosas Pero Sara salió de la cocina hacia la calle y me detuve en seco para que no me viera Se dieron un abrazo Silvia la besó y la metió en el asiento del acompañante Esperé a que volviera y cerrara la puerta ¿Qué mierda? ¿Te la llevas? Fue hasta el escritorio y empezó a aplastar y doblar las cajas vacías Dios santo, Silvia, tu hija, come pájaros No puedo más Come pájaros ¿La hiciste ver? ¿Qué mierda hace con los huesos? Silvia se quedó mirándome desconcertada Supongo que los traga también No sé si los pájaros Dijo y se quedó pensando No puedo llevármela Si se queda me mato Me mato yo y antes la mato a ella Pero come pájaros Fue hasta el baño y se encerró Miré hacia afuera a través del ventanal Sara me saludó alegremente desde el auto Traté de serenarme Pensé en cosas que me ayudaran a dar algunos pasos torpes hacia la puerta Rezando porque ese tiempo alcanzara para volver a ser un ser humano común y corriente Un tipo pulco y organizado Capaz de quedarse diez minutos de pie en el supermercado Frente a la gándola de entratados Llevando con las más adecuadas Corrobando que las abejas que se estaban llevando son las más adecuadas Pensé en cosas como que si se sabe de personas que comen personas Entonces comer pájaros vivos no estaba tan mal También que desde un punto de vista naturista es más sano que la droga Y desde el social más fácil de ocultar que un embarazo a las trece Pero creo que hasta la manija del coche seguí repitiendo Come pájaros, come pájaros, come pájaros y así Llevé a Sara a casa No dijo nada en el viaje y cuando llegamos bajó sola sus cosas Su jaula, su varija, que habían guardado en el baúl Y cuatro cajas de zapatos como las que Silvia había traído del garaje No pude ayudarla con nada Abrí la puerta y ahí esperé a que ella fuera y viniera con todo Cuando entramos le señalé el cuarto de arriba Después de que se instaló la hice bajar y sentarse frente a mí En la mesa del comedor Preparé dos cafés para Sara Hizo a un lado su taza y dijo que no tomaba infusiones ¿Comes pájaros, Sara? Dije, sí papá Se mordió los labios avergonzada y dijo Tú también ¿Comes pájaros vivos, Sara? Sí papá Pensé en que se sentiría tragar algo caliente y en movimiento Algo lleno de plumas y patas en la boca Y me tapé con la mano como hacía Silvia Pasaron tres días Sara estaba casi todo el día en el living Erguida en el sillón con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas Yo salía temprano al trabajo y me la pasaba todo el día consultando en internet Infinitas combinaciones de las palabras Pájaro, crudo, cura, adopción Sabiendo que ella seguía sentada ahí mirando hacia el jardín durante horas Cuando entraba a la casa alrededor de las siete Y la veía tal cual la había imaginado durante todo el día Se me erizaban los pelos de la nuca Y me daban ganas de salir y dejarla encerrada dentro con llave Herméticamente encerrada Como esos insectos que se cazan de chico Y se guardan en frascos de vidrio hasta que el aire se acaba ¿Podía hacerlo? Cuando era chico vi en el circo a una mujer barbuda Que se llevaba ratones a la boca Lo sostenía así un rato con la cola moviéndosele entre los labios cerrados Mientras caminaba frente al público con los ojos bien abiertos Ahora pensaba en esa mujer casi todas las noches Revolcándome en la cama sin poder dormir Considerando la posibilidad de internar a Sara en un centro psiquiátrico Quizá podría visitarla uno o dos veces por semana Podríamos turnarnos con Silvia Pensé en esos casos en que los médicos sugieren cierto aislamiento del paciente Alejarlo de la familia por unos meses Quizás era una buena opción para todos Pero no estaba seguro de que Sara pudiera sobrevivir en un lugar así ¿O sí? En cualquier caso su madre no lo permitiría Oh, sí No podía decidirme Al cuarto día Silvia vino a vernos Trajo cinco cajas de zapatos que dejó junto a la puerta de entrada del lado de adentro Ninguno de los dos dijo nada al respecto Preguntó por Sara y le señalé el cuarto de arriba Cuando bajó le ofrecí café Lo tomamos en el living en silencio Estaba pálida Y las manos le temblaban tanto que hacía tintinear la vajilla Cada vez que volvía a apoyar la taza sobre el plato Los dos sabíamos qué pensaba el otro Yo podía decir Esto es culpa tuya Esto es lo que lograste Y ella podía decir algo absurdo como Esto pasa porque nunca le prestaste atención Pero la verdad es que ya estábamos muy cansados Yo me encargo de esto Dijo Silvia antes de salir Señalando las cajas de zapatos No dije nada Pero se lo agradecí profundamente En el supermercado la gente cargaba sus changos de cereales, dulces, verduras y lácteos Yo me limitaba a mis enlatados y hacía la cola en silencio Iba al supermercado dos o tres veces por semana A veces, aunque no tuvieran nada que comprar Pasaba por él antes de volver a casa Tomaba un chango y recorría las góndolas pensando en qué es lo que podía estar olvidándome A la noche mirábamos juntos la televisión Sara erguida, sentada en su esquina del sillón Yo en la otra punta Espíándola cada tanto para ver si seguía la programación O ya estaba otra vez con los ojos clavados en el jardín Yo preparaba comida para dos y la llevaba al living en dos bandejas Dejaba la de Sara frente a ella y ahí quedaba Ella esperaba que yo empezara y entonces decía Permiso, papá Se levantaba, subía a su cuarto y cerraba la puerta con delicadeza La primera vez bajé el volumen del televisor y esperé en silencio Se escuchó un chillido agudo y corto Unos segundos después las canillas del baño y el agua corriendo A veces bajaba unos minutos después perfectamente peinada y serena Otras veces se duchaba y bajaba directamente en pijama Sara no quería salir Estudiando su comportamiento pensé que quizás sufría algún principio de agorafobia A veces sacaba una silla al jardín e intentaba convencerla de salir un rato Pero era inútil Conservaba sin embargo una piel radiante de energía y se le veía cada vez más hermosa Como si se pasara el día ejercitando bajo el sol Cada tanto, haciendo mis cosas, encontraba una pluma En el piso, junto a la puerta, detrás de la lata de café, entre los cubiertos Todavía húmeda en la pileta de la cocina La recogía cuidando de que ella no me viera haciéndolo y las tiraba por el inodoro A veces me quedaba mirando cómo se iban con el agua A veces el inodoro volvía a llenarse El agua se aquietaba como un espejo otra vez Y yo todavía seguía y mirando Pensando en si sería necesario volver al supermercado En si realmente se justificaba llenar los changos de tanta basura Pensando en Sara en qué es lo que habría en el jardín Una tarde Silvia llamó para avisar que estaba en cama con una gripe feroz Dijo que no podía visitarnos Me preguntó si me arreglaba sin ella y entonces entendí que no poder visitarnos significaba Que no podría traer más cajas Le pregunté si tenía fiebre, si estaba comiendo bien Si la había visto un médico y cuando la tuve lo suficientemente ocupada en sus respuestas Dije que tenía que cortar y corté El teléfono volvió a sonar pero no atendí Miramos televisión Cuando traje mi comida Sara no se levantó para ir a su cuarto Miró el jardín hasta que terminé de comer Y solo entonces volvió a la programación Al día siguiente antes de volver a casa pasé por el supermercado Puse algunas cosas en mi chango, lo de siempre Pasé entre las góndolas como si hiciera un reconocimiento del super por primera vez Me detuve en la sección de mascotas donde había comida para perros, gatos, conejos, pájaros y peces Levanté algunos alimentos para ver de qué eran Leí con qué estaban hechos, las calorías que aportaban Y las medidas que se recomendaban para cada raza, peso y edad Después fui a la sección de jardinería donde solo había plantas, cono sin flor, macetas y tierra Así que volví otra vez a la sección mascotas y me quedé ahí pensando en qué haría a continuación La gente llenaba sus changos y se movía esquivándome Anunciaron en los altoparlantes la promoción de lácteos por el Día de la Madre Y pasaron un tema melódico sobre un tipo que estaba lleno de mujeres pero extrañaba su primer amor Hasta que finalmente empujé el chango y volví a la sección de enlatados Esa noche Sara tardó en dormirse Mi cuarto estaba bajo el suyo y la escuché en el techo caminar nerviosa, acostarse, volver a levantarse Me pregunté en qué condiciones estaría el cuarto No había subido desde que él ya había llegado Quizá el sitio era un verdadero desastre, un corral lleno de mugre y plumas La tercera noche después del llamado de Silvia, antes de volver a casa Me detuve a ver las jaulas de pájaros que colgaban de los tolos de una veterinaria Ninguno se parecía al gorrión que había visto en la casa de Silvia Eran de colores, en general un poco más grandes Estuve ahí un rato hasta que un vendedor se acercó a preguntarme si estaba interesado en algún pájaro Dije que no, que de ninguna manera, que solo estaba mirando Se quedó cerca, moviendo cajas, mirando hacia la calle Después entendió que realmente no compraría nada y regresó al mostrador En casa Sara esperaba en el sillón erguida en su ejercicio de yoga Nos saludamos Hola Sara, hola papá Estaba perdiendo sus cachetes rosados y ya no se le veía tan bien como en los días anteriores Sara dijo Papi, tragué lo que estaba masticando y bajé el volumen del televisor Dudando de que realmente me hubiera hablado Pero ahí estaba, con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas mirándome ¿Qué? Dije ¿Me quieres? Hice un gesto con la mano acompañado de un asentimiento Todo en su conjunto significaba que sí, que por supuesto Era mi hija, ¿no? Y aún así por las dudas, pensando sobre todo en lo que mi ex-mujer había considerado lo correcto Dije, sí mi amor, claro Y entonces Sara sonrió una vez más y miró el jardín durante el resto de la programación Volvimos a dormir mal, ella paseando de un lado al otro de la habitación Yo dando vueltas en mi cama hasta que me quedé dormido Al día siguiente llamé a Silvia Era sábado, pero no atendía el teléfono Llamé más tarde y cerca del mediodía también Dejé un mensaje, pero no contestó Sara estuvo toda la mañana sentada en el sillón mirando hacia el jardín Tenía el pelo un poco desarreglado y ya no se sentaba tan erguida Parecía muy cansada Le pregunté si estaba bien y dijo, sí papá ¿Por qué no sales un poco al jardín? No papá Pensando en la conversación de la noche anterior se me ocurrió que podría preguntarle si me quería Pero enseguida me pareció una estupidez Volví a llamar a Silvia Dejé otro mensaje En voz baja, cuidando que Sara no me escuchara, dije en el contestador Es urgente, por favor Esperamos sentados cada uno en su sillón con el televisor encendido Unas horas más tarde Sara dijo Permiso papá Se encerró en su cuarto Apagué el televisor y fui hasta el teléfono Levanté el tubo una vez más, escuché el tono y corté Fui con el auto hasta la veterinaria, busqué al vendedor y le dije que necesitaba un pájaro chico El más chico que tuviera El vendedor abrió un catálogo de fotografías y dijo que los precios y la alimentación pariaban de una especie a la otra Golpeé la mesada con la palma de la mano Algunas cosas saltaron sobre el mostrador y el vendedor se quedó en silencio mirándome Señalé un pájaro chico, oscuro, que se movía nervioso de un lado a otro de su jaula Me cobraron 120 pesos y me lo entregaron en una caja cuadrada de cartón verde con pequeños orificios calados alrededor Una bolsa gratis de alpiste que no acepté y un folleto del criadero con la foto del pájaro en el frente Cuando volví, Sara seguía encerrada Por primera vez desde que ella estaba en casa, subí y entré al cuarto Estaba sentada en la cama frente a la ventana abierta Me miró, pero ninguno de los dos dijo nada Se le veía tan pálida que parecía enferma El cuarto estaba limpio y ordenado, la puerta del baño entornada Había unas 30 cajas de zapatos sobre el escritorio, pero desarmadas de modo que no ocuparan tanto espacio Y apiladas prolijamente unas sobre otras La jaula colgaba vacía cerca de la ventana En la mesita de luz, junto al velador, el portarretrato que se había llevado de la casa de su madre El pájaro se movió y sus patas se escucharon sobre el cartón, pero Sara permaneció inmóvil Dejé la caja sobre el escritorio, salí del cuarto y cerré la puerta Entonces me di cuenta de que no me sentía bien Me apoyé en la pared para descansar un momento Miré el folleto del criadero que todavía llevaba en la mano En el reverso, había información acerca del cuidado del pájaro y sus ciclos de procreación Resaltaba la necesidad de la especie de estar en pareja en los periodos cálidos y las cosas que podían hacerse para que los años de cautiverio fueran lo más amenos posible Escuché un chillido breve y después la canilla de la pileta del baño Cuando el agua empezó a correr me sentí un poco mejor y supe que de alguna forma me las ingeniería para bajar las escaleras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!